Y aquí comenzamos la música de Furia, Furia Aguaseca Y todos, todos bailando, bailando Todos a la pista, todos a la pista De los demás, de los demás, el llorinazo sabroso Allá para el Nicomarito, Producciones Brian Hoy en esa noche, siempre en los grandes eventos Vaya el saludo cordial Ata la raza bonita, allá por Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí Vamos, vamos bailando Vienes amor, vienes amor Allá para la señorita quinceañera Alondra Hoy en sus quince primaveras Vaya el saludo cordial Departan sus amigos, Furia Aguaseca Vamos a bailar, vamos a bailar Uh, uh, uh El Furro Sabor Allá por Benito Juárez Allá por Chicotepeca, Veracruz Ea, ea, ea Tienes oro, tienes oro Y tienes candela Y tiene candela Mira cuando bailan Y ahí está El Furro Sabor De Furia Aguaseca Lo que te gusta, lo que te gusta Cintura cadera, cintura cadera ¡Ea, ea, ea, ea! ¡Ay! ¡Qué saborcito, qué saborcito! ¡Locura, Saborzura! Y siente el sabor, siente el sabor Y con sabor Agua, maquita, sabrazón Sa, 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 sabor Pero qué risuazo Pero qué risuazo Siente el ritmo, siente el ritmo Y el sabor A Furia Aguaseca Ya estamos de regreso Ya estamos de regreso En el segundo set musical De Furia Aguaseca Hoy en esa bonita